Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Muy buenas amigas, amigos y familias. Ya veis que tengo las gafas en Optimist. La cosa va que arde, ¿eh? Hay que ser optimista desde el primer punto de la mañana. Pase lo que pase, caiga quien caiga. Si no te levantas con ánimo, todo cuesta mucho más, te cansas antes, nada. Buen desayuno y armonía. Y venga, ¿qué nos toca a nosotros? Cocinar todos los días. Pues hoy nos vamos a marcar una ensalada de lentejas, para que veáis que se pueden hacer ensaladas distintas. Ya hemos solido hacer. Y vamos a hacer con una lenteja caviar, que le llaman una lenteja negrita, pequeñita, pequeñita. Muy graciosa. Podéis hacer con cualquier tipo de lenteja, ¿eh? Cualquier tipo de lenteja. Si hacéis algún día con lenteja de conserva, primero la laváis bien y la escurrís. Pero si hacemos con lentejas normales, cualquier lenteja de la que comáis en casa, vais a ver cómo nos va a quedar el primero. Y de segundo nos vamos a marcar un guisito con calabaza, un guiso de carne con calabaza y cerveza negra. Hoy todo negro. Lentejas negras y cerveza negra. Pero el ánimo, arriba. Aquí tengo las lentejas caviar, que son estas. Es que parece caviar. Es una lenteja pequeñita, pequeñita, ¿veis? Negrita, negrita. Pero lo que os he dicho, con cualquier lenteja podéis hacer la ensalada que voy a hacer yo hoy. Aquí tengo una loncha de pavo gordita, pechuga de pavo. Una carne muy poco grasa y muy saludable. Unos tomates secos, que los vamos a hidratar. No son de estos que vienen en aceite. Estos están secos, pero vais a ver cómo los hidrato. Muy simple. Una manzana, alcaparras, aceitunas, avellanas, vinagre, soja, aceite y cebollino. Vamos a hacer una ensalada distinta, pero de fundamento. Vamos a alimentarnos bien todos los días. Aquí no tenemos otra misión más que la de alimentarnos bien. Y otro día que vamos a hacer una comida que no es nada cara. Para nada. Mirad. Ponemos la cazuela, que lo vamos a hacer en olla express. En seis minutos lo vamos a cocer. Vuelco aquí el caviar. Bueno, lentejas, venga. El caviar sería carísimo, ¿eh? Nada, lentejas, que son muy parecidas de forma. Les pongo el agua, les pongo sal y las vamos a cocer. Cuando empiece el vapor, seis minutos. Una cosa en marcha. Las lentejas. Allá voy. Quieto, aquí ya no. Cierra primero bien la olla. Ahí. Ahí. Va. Esto está en marcha. El siguiente trabajo. Mirad. Muy sencillo. Vamos a poner agua en esta cazuelita y vamos a hidratar los tomates secos. Si estuviéramos en una temporada que hubiera tomates buenos de huerta, lo haríamos con tomate de huerta. Pero bueno, como ahora todavía estamos en invierno, no nos falta mucho para entrar en la primavera. Mirad, estos tomates los vamos a hervir aquí. Cinco o seis minutos. Y cuando hiervan, ya los tendremos ya hidratados. Y luego para picar y para añadir. Si hacéis mucho tomate en esto, os sobra una vez hidratado, luego lo podéis secar bien y lo conserváis en aceite. Es que es como se suelen comprar muchas veces en aceite. Estos tomates, pues eso lo tenéis bien fácil hoy. Si hacéis de más, los secáis y los guardáis en aceite. Bueno, y ahora solo nos queda esperar. Porque luego va a ser esto... Como un cuento de hablas. Cuando tengamos las lentejas cocidas, aquello hidratado, picaremos aquello, picaremos la pechuga de pavo. Iremos añadiendo las alcaparras, las aceitunas, las avellanas machacadas. Haremos la vinagreta y en el último momento la manzana. En cuadraditos. ¿Por qué? Porque si la picamos ahora se oxida. No nos interesa oxida, nos interesa comer bien y en el momento. Vamos a hacer una comida muy saludable. Ya tengo las lentejas cocidas y escurridas, refrescadas aquí. Aquí tengo los tomates que hemos hidratado. Qué bueno esto de hidratar las cosas. Esto serán sistemas muy antiguos, creo yo, pero es una forma perfecta de aprovechar cosas. Esto también lo picamos, así, en cuadraditos, y le da un toque muy gracioso a la ensalada. Las vamos poniendo ahí con las lentejitas, ya cocidas y en su punto. Bueno, está lloviendo estos días pasados, ha llovido un montón. Me imagino, aquí por lo menos en la zona, pronto seguro que ya los pantanos van a tener que ir abriendo las compuertas esas. Porque es que, no sé, y ya sé que ha llovido también en casi toda España. Yo tengo amigos en Barcelona que la semana pasada algún día ha llovido bien. Alguno me dijo que hasta 100 litros había llovido por metro cuadrado, como suele ser eso, en un día. Buena falta les hacía, buena falta les hacía. A ver si con eso y las nevadas cubrimos la temporada, ¿no? Es que, joder, nos acordamos todos. Cuando no hay agua, ¿cuántas veces habré dicho yo? El día que abres el grifo y no sale agua, ese día sí que te sientes que no eres nadie, no eres nadie. Bueno, mirad, la pechuga del pavo la tengo cortada así un poco gordito. Pero esto para que veáis que a una ensalada se le puede añadir lo que os apetezca, ¿eh? Se me ocurre que si tenéis unas anchoitas... Oye, pues nada, pues perfecto. Hacemos así unos daditos. Esto está cortado en una loncha gordita, ¿eh? ¿Veis? Así. Un poco más pequeño que dados de parchís. Y queda luego para la mezcla perfecto. Ya tenemos ya añadido. Las lentejas, el tomate hidratado y la pechuga de pavo. Alcaparras. Alcaparras como una cucharada o dos soperas, así, en entero. Olivas pequeñitas. Si son grandes, las podéis partir. Así las pequeñas, a mí me encantan. Luego tenemos aquí avellanas. Que las avellanas, en lugar de ponerlas enteras, yo hago lo siguiente. Cojo así. De tres en tres o de cuatro en cuatro. Y las machajo un poquito aquí. Así. ¿Veis? Sencillo, ¿no? Un golpecito. Ahí. Adentro. Y así le damos el toque de crujiente, de durito a la ensalada. Ahora, lo tenemos prácticamente todo. Nos queda añadirle la manzana. La manzana la tengo lavada. Y entonces lo que voy a hacer es cortarla en daditos. Y en el último momento haremos la vinagreta, que se hace en un boleo. Mirad. Una manzana lavada. Sana, sana, sana. Así. Ahí. Le damos por el otro lado también. Uno. Dos. Y cuando ya tenemos la manzana troceada en el bol, nos queda simplemente añadirle el cebollino, que puede ser cebolleta también, ¿eh? Y yo el cebollino me gusta mucho. Siempre os digo que hay ahora, en el mercado hay y en el campo también hay. Yo en la hierba, en mi casa, hay cebollino. Me cae el cebollino o cebolla o cebolleta, ¿eh? Eso es lo que más os apetezca. Ya tengo todos los ingredientes aquí. Me falta la vinagreta. Y para la vinagreta, mirad. Tengo aquí un tarrito de estos, que los voy a tener limpio para estas cosas. Un vinagre, el que os apetezca. Una cucharadita de salsa de soja dentro. Aceite. Y aquí en este tarro para mezclar. Esta es una, me estaba acordando ahora que es una ensalada 10 para llevarla al trabajo. Por ejemplo, tú tienes la vinagreta metida así en un pote, en lugar de echarla ahí ahora en este momento. Ligas así la vinagreta, emulsiona. Y esto lo llevas aparte. Lo metes esto en un tupper y luego en el trabajo sacas la ensalada. Lo aliñas y listo. Y una comida muy completa. Pizca de sal. La vinagreta. Mirad, ¿eh? Va. Esto os va a encantar. Hacerlo porque no os vais a arrepentir. La vais a repetir más veces. Solo me queda mezclarla bien para presentar. Mirad, una maravilla de ensalada. Montón de alimento. Cuanto más variado, mejor. Pues ya lo tenemos. Le he puesto poca sal porque la soja ya le da un puntito. Voy a probar de cualquier manera. Una cucharilla. Así. Muy bien. Está muy bien. Perfecto. Va. Con molde o sin molde. Yo le voy a poner molde porque queda muy curioso. Mirad. Volcamos. Hay que procurar no manchar mucho porque luego tengo que limpiar. Pero bueno, ya lo voy a hacer con mimo. ¿Cómo hacemos todos los trabajos? Con mimo. Todo lo que se hace con mimo se nota, ¿eh? Ahí. Estas lentejas son buenas también antes de cocinarlas para el adelgazamiento. Echas un puñado de estas al suelo. Y luego las recoges de una en una, como suelo decir yo. Y esto es un espectáculo. Puedes bajar con un puñado de estas que tienes. Puedes bajar, a ver, en un mes, seis kilitos. Así. Venga. Hacerme caso. Yo tengo... Yo te sabes que los años te dan esta experiencia. Sabes con muchas cosas. Entonces las explicas. Y a la gente le cuesta creer. Pero si haces lo que yo te digo, bajas kilos seguro. Otra cosa es que me hagas caso o no. Y rematamos esta última ración. Lo hemos puesto con molde. Si no tenéis molde, en un cuenquito bien presentado, igual de rico, ¿eh? Es que las cosas bien presentadas, es verdad, al ojo pegan siempre un poquito. Yo por eso siempre intento haceros un ejemplo de presentación por si os queréis lucir un poquito. Y ahora vamos con esa ternera guisada con calabaza. Vais a ver qué toque tiene. Con cerveza negra, ya os he dicho. Aquí tengo los ingredientes para hacer este guisado de carne. Sencillo, pero muy rico. Tengo unos filetes de brazuelo, ¿veis? Unos filetes finos, ¿eh? Así. Tienen muy buena pinta. Bueno, es una carne muy rica. Esto es del cogote aquí, del ganado, al lado del cuello esta. Lo vamos a cocinar con cuatro dientes de ajo, una cebolla, dos cucharadas de azúcar moreno, una cucharada de mostaza, cervecita negra, que os había prometido. Cuidado, aquí está. Calabaza y unas pasas que las voy a remojar en ron. Si no queréis remojarlas en ron, podéis remojarlas en agua también, ¿eh? Si no queréis tocar el ron para nada. Entonces, el arranque y el final. Es todo muy sencillo. Y así aprendéis a hacer un guiso de carne sencillo en casa y distinto, ¿eh? Tiene toque esta cazuela. Mirad, le doy calor, pongo como tres, cuatro cucharadas de aceite en la cazuela. Aquí ponemos esta cebolla en juliana. Cortamos. Le quito esta dureza y corto en juliana. Vamos a pochar bien la cebolla con el ajo, ¿eh? Primer golpe. Es muy fácil de hacer este guiso. Muchas veces no os atrevéis a hacer guisos de carne y son muy sencillos. Son muy sencillos. Después de visto, todo el mundo es listo. Esa frase no es mía, ¿eh? Sabéis que es muy antigua. Y es así. Así aprendí vosotros también. Uy, yo nunca había visto eso. Ahí va. Ya sé que muchos me ven. Digo muchos. Muchas también. Pero muchos que no cocinaban nada, me ven a hacer a mí cosas y dicen, pero si eso también lo puedo hacer yo. Y van y lo hacen. Amigo. Qué importante nos sentimos cuando somos capaces de hacer guiso. Un guiso de carne. Y en este caso vais a ver con toque. Hecho con cerveza negra. Aquí en el fondo la cebolla entera en juliana. Y mientras se nos va pochando un poquito la cebolla, yo pico el ajo. Mirad. Es que a veces es tan sencillo. Cosas que parece que van a ser imposibles en tu vida cotidiana. De pronto te ves capaz, te atreves y lo haces. Y te sale. Y eso es gloria bendita. Picamos los ajos. Uno. Dos. Tres y cuatro dientes de ajo. Cómo arrancamos nosotros, cómo nos gusta el ajo y la cebolla para cocinar. El éxito está garantizado cuando arrancas así. Sí. Luego las carnes pueden ser otro tipo de carnes también. Hoy es brazuelo. Que os he dicho que es una carne que está en el cogote de los terneros. Bueno, de todo el ganado. Y podéis cambiar de carnes tranquilamente. Pero yo el brazuelo, que es una carne que no es cara y aquí queda muy rica. Veis aquí, ahora a esta cebolla en juliana le añadimos los cuatro dientes de ajo picados. Y esto lo cocinamos bien cocinado en principio. Así. Ahí. Que se poche bien esto. Esto es que siempre os suelo decir yo cuando las cosas están bien pochadas, que realzan el sabor de las comidas. Eso es lo que vamos a hacer en este caso también. Que sude bien esto. Pizquita de sal. Y el primer paso lo tenemos dado. Vamos a esperar a que se nos poche bien esto. Que luego vais a ver que esto es muy sencillo. Y rico, riquísimo. ¡Qué alegría y qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Ya lo tenemos aquí. La cebolla bien pochada. Aquí, a un platito, a una fuente. Y aquí en la misma cazuela, sin manchar otra, aquí en la misma, esto que repose ahí. Ponemos tres, cuatro cucharadas de aceite. Y aquí salpimentando la carne, le vamos a dar aquí un pequeño doradito. Mirad. Paso aquí la carne. Le pongo un poquito de sal. Así. Por los dos lados. ¡Qué buena pinta tiene esta carnecita! Pues a esta la hora la vamos a ir poniendo aquí. En lugar de amontonarla, igual en dos veces le doy el tono. Sin amontonar mucho. Así. ¿Veis? Hago un hueco aquí. Me cabe otra. Muy bien. Esta misma. Aquí. Aquí le doy un doradito. ¿Veis? Cuando ya hemos dorado toda la carne, le añadimos el resto. Ya tenemos toda la carne dentro, con su jugo, ¿eh? El jugo que ha soltado la carne también. Mirad. Y ahora es el momento de añadirle la cebolla que hemos pochado, con anterioridad. Dentro. Le añadimos también el azúcar moreno. Ahí. Dentro. La cucharadita de mostaza. Así. Una cucharadita de mostaza que le da una chispa especial. Y atentos a la historia. ¡Eh! La cerveza negra. Hoy se va a cocinar esto con cerveza negrita. Puede ser otra cerveza también, ¿eh? Mirad. Y ahora, esto yo creo que una... Tardará como una media hora en ponerse esta carne tiernita. Entonces, yo ahora lo mezclo todo bien. Así. Aparto esto. Le pongo tapa. La tapa siempre ayuda a que se cocinen antes las cosas, ¿eh? Y así gastamos menos. Tenemos esto en marcha. ¿Qué hago ahora? Mirad. En este bol voy a remojar o hidratar las pasas con el ron. O sea, yo le pongo una copita de ron, pero si queréis ponerle agua, lo remojáis con agua y se van a hidratar igual, ¿eh? Lo que pasa es que el ron me le va a dar ese puntito. Me va a dar un puntito el ron. Mientras se nos cocina ahora esto, nosotros preparamos la calabaza. ¿Qué hacemos con la calabaza? Pues unos dados, porque luego vamos a acompañar los dados de calabaza cocinada con las pasas y le añadimos al guiso. Cuando ya esté la carne tierna. Entonces le quitamos la corteza a la calabaza. La calabaza, qué juego da, ¿eh? Si no utilizáis calabaza, comprar y cocinarla. Hacer con la calabaza, se pueden hacer muchas cosas, aparte de crema de calabaza, como en el caso de hoy. Dados, que los tendremos ya preparados para luego saltearlos con las pasas y añadírselos al guiso. Os estoy haciendo un guiso para que hagáis todos en casa y os salga. ¿Qué éxito vais a tener? No me quitéis ojo. Alguiñano siempre tiene mensaje. Siempre. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años cocinando, haciendo las cosas con mimo, con cariño. Y todo lo que se hace con cariño, pues el resultado suele ser normalmente excelente. Que es en nuestro caso. Y en el vuestro si cocináis. Porque si me sale a mí, a vosotros también. Tenedlo claro, ¿eh? Mirad qué guiso más salado. 20-22 minutos aquí guisándose con la tapa, ¿eh? Con la tapa. Y vais probando para que tampoco se nos haga demasiado, para que no se seque. Pero ahora, nosotros ahora, en esta sartén que tenemos aceite calentando, añadimos las pasas que hemos tenido a remojo. Mirad. Las pasas del remojo. Y con estas pasas mezclamos la calabaza que hemos troceado. La vamos a saltear aquí y se la añadimos al guiso. Mirad qué cosa más curiosa estamos haciendo. ¿Eh? Una pizca de sal. Y esto aquí. Saltearlo bien. En dos, tres minutos, lo salteamos a fuego fuerte y se lo añadimos al guiso. Y ahí luego en el guiso, cuatro o cinco minutos, a fuego suavecito, suavecito, todo junto. Para que se le transmitan a la calabaza los sabores de la carne. Y que la calabaza y las pasas le transmitan a la carne esa sustancia que tenemos ahora en la sartén. Estoy ya dándole el último meneo. Le voy a añadir un poquito de perejil también, hombre. Mira por dónde. Y ahora nos vamos con todas las calabazas y las pasitas al guiso de carne. ¿Qué os parece la idea? ¿A que es morrocotuda? Dos, tres minutos aquí. Eh, venga a la mesa, que voy enseguida. ¡Uy! Lo tengo, lo tengo. Los que hagáis este menú de hoy vais a sorprender, ¿eh? Estoy seguro, mirad qué pintaca tiene este guiso. Me pongo aquí, cojo el plato para no gotear por el camino y sirvo. He probado de sal, está todo perfecto, ¿eh? Ahí. Es que es una pinta, es que no me digáis. No me digáis que esto no es un plato con estilazo. La gotita está fuera. La gotita, la hojita dentro y la ración. Mirad, bonito, aparte de rico. El resto, a la fuente. Otro premio, otro regalo. Ahí vamos. Bueno, qué felicidad la mía. Qué felicidad la mía, por favor. Ay, estaba mirando a la vez aquí atrás. Ese es el espigón de Oñarvi, de la playa de Fuenterrabía. Oñarvi, Ondarrivi. De ahí para adelante, Inglaterra. Nosotros aquí. Y mañana también, en la antena 3. La antena del ñañán. La antena 3, la antena de la tele. Es Júza Wu o Optimist Abierta.